Hola a todos y a todas, me llamo Fran, estoy aquí en Madrid disfrutando del seminario de Ho'oponopono de Mabelcats. Yo soy repetidor, ya asistí al seminario de Barcelona y me pasaron tantas cosas desde aquel seminario que necesitaba volver y necesitaba compartir las experiencias que he tenido en el momento en que me puse a practicar la técnica del Ho'oponopono. Y quisiera decir a todo el mundo que se den la oportunidad, daros la oportunidad de confiar y daros la oportunidad de practicar esta maravillosa herramienta que os va a traer experiencias increíbles y os va a cambiar la vida. Os puedo asegurar a día de hoy que mi vida está cambiando y está cambiando para mucho mejor. Así que gracias Mabel y gracias a todos los compañeros del seminario.